bienvenidos a 123 creamos otra vez el canal de las manualidades ecológicas mi nombre es Pamela y hoy seguimos con cestería en papel con otras técnicas para hacer base cuadrada en cestas recordemos en el vídeo anterior hicimos una cesta de base cuadrada tejida tradicionalmente ahora haremos una base calada y con distintas variaciones comenzamos tengo varillas de papel de impresora elaboradas con palillo número 3 y pintadas con lila brillante utilice pintura de telas recuerden que tengo un vídeo con ocho técnicas de pintado para cestería en papel confeccione una plantilla cuadriculada para guiarme son cuadritos de un centímetro y marque en rojo cuadrados de 2 x 2 centímetros formado por cuatro cuadritos de un centímetro bien para el fondo comienzo haciendo la base de mi cesta me guiaré por estos cuadros más grandes dejando 2 centímetros de distancia entre las varillas la idea es colocar varillas verticales y horizontales pero tengo que ir intercalando una por arriba y otra por debajo para que la trama tenga estabilidad comencé del centro hacia los lados incorporó las varillas pasando una por delante y otra por detrás de esta forma así vamos agregando varillas intercaladas también podemos ayudarnos con cinta de papel sujetando los extremos de las varillas para que no se corran y podemos ir pegando la intersección donde se cruzan las varillas horizontales con las verticales en fin cada uno puede usar la técnica que más le acomode esto es muy simple solo hay que tener un poco de paciencia así queda ya listo el fondo cuadrado de 12 centímetros por cada lado para hacer las paredes de mi cesta cuadrada levantaré las varillas hacia arriba primero las esquinas aproveché de juntar estos dos tubitos y así reforzar los cuatro lados de esta forma pego bien las esquinas para mantener la base cuadrada así ya podemos seguir levantando las otras varillas manteniendo la línea recta de los lados y marcando bien el punto del ángulo por ahora no se mantienen fijas pero al comenzar a tejer las paredes ya se formará el ángulo recto unidos varillas para tejer combinando dos colores esto es a elección por supuesto doble la varilla dejando un tejedor lila y el otro celeste estoy tejiendo con doble varilla para dar más firmeza voy pasando un urdiente y hago una torzada este punto tradicional lo hemos hecho en varios vídeos trato de ir enderezando los urdientes hacia arriba tejo siempre igual como ven van quedando intercalado los colores el celeste por fuera y el lila por dentro y viceversa voy agregando varillas manteniendo el orden de los colores celeste con celeste y lila con lila introduzco el lado angosto de la varilla en el lado ancho de la otra con un puntito de pegamento continúo tejiendo por los cuatro lados puedo ayudarme con pinzas la primera vuelta es un poco complicada pero después ya es más fácil tejidos vueltas iguales como ven ya quedan los colores en columnas porque los urdientes son pares aquí corte los tejedores porque haré una separación pego bien la terminación con la ayuda de un cartón de dos centímetros voy a marcar la separación que quiero dejar prepare otras varillas para comenzar a tejer de nuevo con los mismos colores tejí igual que antes solo que me guío por el cartón tengo que ir enderezando los urdientes hacia arriba para mantener el ángulo recto tejo uno a uno los urdientes haciendo una torsada entre ellos haciendo un intercambio de colores continúo tejiendo hasta completar dos vueltas igual que la parte de abajo para hacer un borde decorativo en la última vuelta corte el color celeste y agregué lila tejo una vuelta más para después hacer las terminaciones corto los extremos de los tejedores los oculto y pego bien finalmente corto los excedentes de los urdientes los doblo hacia adentro y pego por entre el tejido retiro el cartón podemos dejar así por supuesto en colar y barnizar pero también podemos decorar con cintas o cordones esta cesta nos sirve por ejemplo como servilletero o canasta de cosas grandes cuéntame en los comentarios para que la utilizarías tú no tengo una segunda variación con la misma técnica solo que menos calada utilice dos tipos de varillas de papel unas con palillo número 3 las azules y otras con palillo número 5 las celestes las fue intercalando poniendo una fina y una ancha una por medio de esta forma así quedan las varillas verticales en las varillas horizontales utilice solamente azules son siete igual que las verticales solamente que en las anteriores íbamos intercalando una fina y una gruesa en estas solamente utilice las varillas finas las voy entrelazando con los verticales pasando de a dos dos por arriba luego dos por abajo así continúo esto es similar a lo que hicimos antes solo que aquí van con doble varilla vamos entretejiendo y ubicando las verticales y horizontales entrelazadas en las líneas de la cuadrícula cada dos centímetros de esta forma así obtendremos el cuadrado perfecto así completé siete varillas azules al igual que por el otro lado pego las varillas de las cuatro esquinas para mantener el cuadrado y las levanto las varillas celestes las cortamos doblando y pegando de esta forma disimulándola por debajo de la varilla azul así hacemos con cada una por ambos lados dando vuelta el tejido para poder doblarlas y pegarlas todas ahora sí podemos seguir con las paredes de nuestra cesta cuadrada para tejer comencé con las varillas anchas las celestes hice otro punto diferente a la cesta anterior el tejido de la cesta cuadrada el más básico simplemente pasar el tejedor por delante de un urdiente luego por detrás y así voy avanzando por toda la vuelta me ayudo con pinzas porque siempre la primera vuelta es un poquito complicada cuesta mantener los urdientes verticales pero ya en las demás vueltas se mantienen bien erguidos termino donde comencé esta vuelta pegando bien obviamente podemos hacer cualquier otro punto que nos guste solo les muestro otra opción en la primera cesta tejimos con doble varilla aquí es solo con una varilla agregué un tejedor azul ahora y tejo igual solo que intercalando al contrario de la primera vuelta es decir si la primera pasa por delante ahora el tejedor pasa por detrás y viceversa así avanzamos respetando las esquinas y enderezando verticalmente los urdientes hice dos vueltas en la cuarta vuelta nuevamente tejí con varilla ancha con la celeste para combinar con el diseño de la base completo la vuelta y finalmente la quinta y sexta vuelta nuevamente las tejí con las varillas finas con las azules igual que en la segunda y tercera vuelta a esta altura la dejaré ya puedo doblar y pegar los excedentes de los urdientes de esta forma así queda ya terminado este segundo diseño de sexta con fondo cuadrado aquí tengo otras variantes esta con varillas anchas en la base y las paredes con varillas finas tejido doble se pueden pintar después de haberlas tejido y esta intercalando varillas finas y anchas en la base se pueden hacer variedad de tramas estas cestas después las pintaré quizás con un estilo rústico la trama creo que se verá muy bien bueno hasta aquí las bases tejidas cuadradas que hemos visto en el próximo vídeo comenzaremos con las bases no tejidas que hay una gran variedad de técnicas también sobre todo para decorarlas espero que este vídeo te sea de utilidad si es así apóyame con un like por favor comenta y comparte esta información puedes suscribirte gratis y activar la campanita para saber cuándo subo nuevos vídeos gracias por acompañarme hasta aquí lindo día chau